Hey, 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 ¿qué tal? Solo quería avisar que este no es el típico DJ set que van a ver Si quieren ver un verdadero DJ set, les recomiendo estos tres que me encantan Lo que pasa es que yo no soy DJ, repito, no soy DJ Pero me reté a mí mismo a tocar en vivo en un corto periodo de tiempo Y lo hice, dos veces de hecho, y esta es la segunda De hecho grabé todo ese proceso y se podría decir que ese es el video principal Este es más como una yapa, pero nada, lo voy a dejar en la esquina y en la descripción también Y ya lo último, para empezar de una vez La razón principal por la que digo que no es un set común y corriente es que está muy editado Y está editado porque honestamente no lo hice con mucha seriedad Era mi cumpleaños y estaba enfocado en pasarlas bien con mis amigos antes que todo Y por eso hubo un montón de momentos en los que no estoy en la consola o mis amigos la están usando O sea, simplemente momentos que no vale la pena que salgan en el video En fin, a lo que voy es que este video no es para nada perfecto, y lo sé Pero bueno, yo lo grabé, ya lo edité, así que ya bueno, ya que salga nomás, ¿qué importa? No hace falta, se denota, salgo y suena balacera, me he visto de cualquier manera En Nueva York visitando mis joyeros, solo quiere que yo le doy mi dinero Pa' ti, naki, chicken teriyaki, tu gata quiere maqui, mi gata en cabeza aquí Quiero una cadena que me arruine todas las cuentas, como no a un miel o noventa Rosa, sin tarjeta, se la mando a tu gata, te la tengo con roleta No hace falta, se denota Baby no, me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te cruces, baby Baby no, me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así Así como te cruces, baby ¡Suscríbete al canal! 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 I know you come from your bitch And that's a lifestyle that we never knew Go at a revenue for the revenue Hey go, holly barry or hallelujah Pick your poison, tell me what you do Everybody go respect the shooter But the one in front of the gun lives forever Nah, nah Eight dollar money just make that lane switch That's just our fee Nah Eight dollar money turned to a million Then we all rich That's just our fee Crush a bit, little bit Roll it up, take a hit Feelin' lit, feelin' light Two a.m., summer night I don't care, hand on the wheel Drivin' drunk, I'm doin' my thing Rollin' the mick beside her now Livin' my life, gettin' out dreams I'ma do just what I want Lookin' ahead, no turnin' back People told me slow my road I'm screamin' out, fuck that I'm screamin' out, fuck that Fuck that, fuck that Fuck that, fuck that Fuck that, fuck that Fuck that ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!